en amigos acá sigamos en parras de la fuente llevándole los mejores vídeos aquí andamos haciendo unos vídeos para que les pueda gustar y se puedan suscribir amigos porque me tienen muy olvidado nos quieren suscribir no sean gachos suscríbanse a mi canal sigue viendo el santo madero miren aquí es como que hay que ir a una casa pero ya quedaron los puros pilares nada más miren nomás ya quedaron ya las ruinas como que aquí ya está olvidado todo esto como que aquí vienen como que vienen a hacer rituales entonces no sé qué vengan a hacer aquí en la noche donde lo prenden veladoras no sé que tengan aquí como que era un altar aquí algo no sé pero miren cómo se ve todos puros morillos tablas donde lo hacían antes miren como que era una iglesia aquí no sé qué sería pero total que vienen a hacer aquí rituales no sé qué vengan a hacer aquí miren aquí puras piedras de las granototas las piedras grandes miren este rato estábamos allá arriba miren estábamos el santo madero allá está el santo madero ven arriba donde andaba nada más ese ratito ya sacaron fotos miren nomás vamos a sacar aquí de las letras donde dice parras parras de la fuente parras, parras, parras parras de la fuente miren nomás parras hasta el santo madero ven arriba bien 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 amigos suscríbanse a mi canal si les gustan los videos no me dejen solo suscríbanse no sean gachos tengo muy pocos suscriptores suscríbanse no les cuesta nada con suscribirse y nos vemos en un próximo video saluditos para todos hasta luego hasta luego hasta luego y y y